El jurista Manuel Urbina Lara se vio involucrado en un incidente con un periodista oficialista, quien en las afueras de un banco lo insultó y hostigó. Lara asegura que actuó en defensa propia. Que son unos cobardes, que solo matan, golpean y torturan en jaurillas. Que hombre a hombre no son nada, son unos payasos. Ahora doctor, ellos violentan el derecho a la privacidad sin duda en una situación. Claro, ¿cómo va a andar un tipo acechándote? ¿Cómo te va a andar persiguiendo? Si vos entras a un banco, entras a un bar, entras a un restaurante y esas filmaciones y todo eso. ¿Dónde está tu privacidad? ¿Dónde está tu libertad? ¿Cuartan tu libertad? Estos tipos. Y lo peor es que lo hacen públicos, según ellos, para denigrarte. ¿Y para poner evidencia de qué? Si los maleantes, los delincuentes, los que han ultrajado a este pueblo son maleantes como ese. Descartó la teoría del gobierno de la supuesta normalidad que existe en el país y denunció los atropellos de aduladores del FSLN hacia gente indefensa. Solo le ha tocado con gente débil. Ellos son bárbaros, andar golpeando viejitos. Andar golpeando chavalitos. Andar golpeando mujeres indefensas. En eso ellos son diestros. Pero cuando se topan con un hombre son cualquier cosita vieja, cualquier basura. Ahora, doctor, ¿teme que usted lo vayan a procesar o lo vayan a denunciar por supuesta agresión? Que hagan lo que quieran y que vayan donde quieran. Estoy defendiendo mi derecho. A mí ningún payaso me va a andar filmando y me va a andar ofendiendo con un celular. Marcos Medina, Noticias 12.